Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él, que me amaste a mí y me diste con él. Me diste con él, que me amaste a mí y me diste con él, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él. Yo soy tu niña de tus ojos, que me amaste a mí y me diste con él.